Estas son las botanas picosas. ¡Colapsa la presentadora Wendy Williams en pleno show! Impactantes imágenes de la conductora estadounidense, quien disfrazada de la estatua de la libertad, sufrió una descompensación y se desplomó mientras presentaba su programa en la cadena Fox. A Rosy le tenía una envidia increíble. Rosy era... era bien canija. Rosy era tan c******. Una vez estábamos mirando los premios Van Damat,